Nace de problema Traigo hierba buena Oye Traigo hierba buena Buena Traigo hierba buena Para la Traigo polvo blanco Para la nariz Traigo hierba buena Para tus venas Eso cantaba Celia Cruz Celia Cruz cantaba esa banda Celia Cruz tenía el secreto de la longevidad porque Celia Cruz nunca se envejecía Exacto, ella fue de joven a muerta, de joven a vieja en un solo paso Nació vieja Yo admiraba mucho a esa señora, especialmente porque ella, antes de ir a la tarima, right ella andaba con un bastón y apenas podía caminar y tan pronto la orquesta de ella arrancaba ella soltaba el bastón y empezaba a bailar y cuando terminaba otra vez el bastón otra vez Yo pensé que era que ella tenía una demandita de algo y no quería que el seguro Celia Cruz lo máximo saludo para esa grande gloria de la música Pero oye una mujer de 108 años reveló que su secreto para una vida larga ¿Sabes que cuando la gente llega a esa edad siempre le preguntan Abuela, las noticias van y eso ¿Cuál es su secreto? La mayoría dice, qué sé yo un traguito de whisky al día Claro Caminar, caminar Se quedó por la mañana Listen, el mañanero Digo, ¿no? Sí, claro Un calladito, ¿no? Un calladito Un mudito Un mudito Cualquier edad No importa Un mudito ese edad ¿Qué importa la edad? Si los instrumentos están ahí se puede hacer la vaina Es verdad Si a ella se puede todavía, ¿verdad? Es delicadito, ¿verdad? La vaina funciona hasta con energía solar funciona No hace falta ni gasolina Ya Esta mujer de 108 años reveló que su secreto para una vida larga es no tener hijos nunca ¡No! Y tener perros ¡Qué honesta! Se gasta menos leche con los perros Sí, ¿crees? No, dice, la clave radica en tener muchos perros Según ella Esta declaración causó revuelo y curiosidad entre la comunidad La residente de un hogar de ancianos allá en Gran Bretaña cumpliendo 108 años dijo que la atención que su enfoque en toda la vida para mantenerse joven y saludable era los perritos ¡Sí! Una flotilla de perros Yo lo que creo es que ella nunca tuvo hijos porque no se casó porque en la casa apestaba a perros ¡Ay, Dios! Digo yo No, no, no No, es que los perros le mantienen una estructura durante el día si se le olvida la hora que el perro está por salir ¡Ay, son las tres! ¡Hay que sacar al perro! ¡Son las tres! ¿Se acuerda que son las tres? ¡Verdad! Es verdad Eso es verdad en los hogares civilizados pero también los perros también si tú no le das comida ellos la buscan ¡Sí! 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 ¡A papá no! ¡A papá no! Que sea No, no se van a comer a papá ¡Claro! ¡Papá se muere! ¡No le da comida! ¡Los tres días se están comiendo a papá! ¡No! ¡Está indignado por eso! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, no, no creo que es por el hecho de que te dan mucha alegría Sí, compañía Es una buena compañía Y tú le hablas y tú crees que ellos te están oyendo Oye, pero pongo un miralata un perro miralata eso al lado de un muerto para que tú veas ¿Qué pasa? ¿Qué va a hacer? Véralo Esqueleto va a encontrarlo ¡Nasario, no! Los perros no comen gente No No, la gente sí come perros Es verdad Ellos no lo ven así como que se están comiendo una gente Están comiendo carne Que es su instinto No ¡Su instinto animal! No le hable así el choque No, no, que es el instinto Que es el instinto animal No le diga animal, eh Es lo que sigue el choque